Capimbo 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 Yo si arga de na gama gisa Yo si da bemona gato gisa Mani si malenfe do sapon tu Gama colo dame un carmesa Asco tu cara per pizagoro E ci bozo nada a calarase Tu la pagadanta la sororo Ma di mali cosi fin a case Al cani un buiasu ma narada Uma fila te bari omeni Asan jiran anja di fukuko Mani di padal jalala kini Al cani un buiasu ma narada Jalala kanketi fani rara Wabira sha ke miti fukuko Ma nadaga te fa si tiara Wabira sha ke miti fukuko Ma nadaga te fa si tiara Ma nadaga te fa si tiara Ma nadaga te fa si tiara Esa si ar ku kamarar tu ti agalane Al cani un buiasu ma narada Ma nadaga te fa si tiara Ma nadaga te fa si tiara Al cani un buiasu ma narada Asu ma nadaga te fa si tiara Sina marare si fila te hum darra chala Un luftajene nalai ilala Nanu padabu te tito lena pe manani Suma fila te omen fedun ti agalane Akum alububwa parara Nutila menu Alu makanane pe fukuko Ma nadaga te fa si tiara Sina marare si fila te go tuke chua Sina mumbi jop tu si mali pari jirun to Nenchi marate Ko ma sanida galara se Maali maliko bari o nye si tina ghaase Maali maliko bari o nye si tina ghaase Maali maliko bari o nye si tina ghaase Al cani un buiasu ma nangkarara Chikako Dem si la faqara Siful binanyara Ma malato Kottu marar tu ti agalane Chikako Sif kore nandane O halis natin tane Ma malato Formatin bar tu me ka garaake Chikako Kottu adaraake Sif ang karrasake Ma malato Kundati niminuk si garaake Chikako Bekia darake, kandua kapake, gura malato Alkanibuyana mankaransa, chalaz ni abasa Malifali wansa, gura malato Gura malato, pute ya gura malato Idurrabau, imala karama nako Gura malato, pute ya gura malato Matyora bayi, imala karama nako Imala, imala, imala karama nako Imala, imala karama nako Imala, imala karama nako Ya barettu, magala kolole, jamar maritia So mannati tot, ya mi daddu, magala jamarit Sarni kalesa, arrandu jamar Simararettia, kichuda mabirra Koro mi abiya patatu rajel Simararettia, karan arcibu Simararettia, balerra marfatun Simararettia, karjarnu basuta Simararettia, barnut pitada tu Simararettia, anuso mancaba Simararettia, entieko si maleta Simararettia, sumafan da taba Simararettia, kena ti akale Simararettia, apinko tu sirra Simararettia, amunga gajeru Simararettia, kituwa il pilate Simararettia, kichuda mabirra Koro mi abiya patatu rajel weakness, mabirra, kapimo mu abio Kome ambi, kabimo big bird Kambimb mo mikr Kask factors back posts Akraber, krista taki utu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!